Un hombre quien al parecer trabaja como domiciliario resultó herido en lo que sería un atraco este miércoles en horas de la tarde en la carrera 19 del barrio Torcoroma, comuna 2 de Barranca Bermeja. El hombre fue víctima de los ladrones cuando dos sujetos en una motocicleta lo abordaron y trataron de arrebatarle sus pertenencias, pero en medio de un forcejeo para evitar que cometieran el hurto resultó herido en la cabeza. No, eso fue a las 12 y 53 de la tarde, es el mensajero de ahí al lado del estanco, del que lleva y trae los domicilios de ese restaurante que está ahí, entonces venían las motos, lo alcanzan los ladrones, ahí se ve en la cámara de seguridad, se ve cuando el man se alcanza a ver, pero el resto porque ya se averigua acá y se supo cómo ver, el man llega, lo abordan los ladrones, los ladrones comienzan a forcegar con el man, con el muchacho porque no les quiere dar el bolso, entonces esto lo tiran al suelo y todas cosas, él pelado por no dejarse robar abraza con las piernas a uno de los ladrones, el ladrón ve que no se puede soltar, saca el arma y le pega un tiro al muchacho en el brazo derecho y le parte el brazo. El hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad del sector, minutos después llegaron hasta la zona unidades de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes trasladaron al hombre herido hasta un centro asistencial para recibir valoración médica, también hizo presencia en el lugar la Policía Nacional con el fin de investigar lo sucedido.